¿Qué tal mis panitas? Soy Heria y bienvenidos a un nuevo episodio de Dome Keeper. Ha introducido una serie de cambios, ¿vale? De un par de parchesillos, pero lo más interesante es un evento de Halloween, ¿vale? Que está activo desde el día 25 de octubre hasta el, bueno, algún día de noviembre, en el que hay ciertos cambios en las partidas. Una cueva nueva, creo que una pet nueva y si no me equivoco una skin también, ¿vale? Que tienes que desbloquearla estos días o la perderás para siempre. Así que si tenéis el juego oficial, hacedlo, ¿vale? Yo voy a jugar... Estoy por probar la cúpula de espada, ¿no? Bueno, probarla. Mirad, el... El espantapájaros. El ingenio... Ah, no está disponible el asesor. El aspecto, hay que encontrar el nuevo. Y la mascota, vamos con el kiwi, ¿no? Artilugio... Probamos el repelente. El vergel ya lo hemos subido a tope, hemos visto que es increíble. Quizá un repelente sería guapo, ¿vale? Cacería de reliquias, evidentemente. Y... Vamos a jugar en... Grande, difícil, me gusta. No, hombre, te sé, tú lo has querido, ni brutal. Ciclos largos, rápidos y débiles. Probamos más modificadores. Uno más, más que sea. Los monstruos se mueven más rápido, pero tienen menos salud. Y ciclos largos, el doble de tiempo entre oleadas, pero las oleadas son más potentes. Por lo cual, los enemigos son más potentes, más rápidos, pero tienen menos salud. Yo creo que lo podremos terminar. Además, con la cúpula de espada. Que creo que es la cúpula más OP del juego. Quisiera ser una mosca. Vámonos. Pam, pim, pom. Pam, pim, pom. ¿Agua? ¿En serio? ¿Agua en este momento de la partida? O sea, normalmente ahí siempre te sale hierro. Aquí está el hierro. Vale, radar. Y la estructura. Ok. Me gusta mucho la cúpula de espada, eh. Muchísimo, tío. Ahora, entiendo que aquí no hay nada. ¡Oh, sí! ¡Hostias! Rocadura esta, eh. ¿Tan pronto una roca dura? Vale. Bastante hierro, eh. Estoy contento. ¡Mira la mascotilla! Vale, eh... Capacidad... Ay, perdón. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Capacidad worth it al principio, ¿verdad? Quisiera ser una mosca Para pararme en tu piel Perdón Soy muy fan de ese señor. Muy fan ¡JV! Vale, debería buscar más por aquí ¡Ole! Esto es lo que estaba buscando ¡Qué rico! Vale, viene peña ya, eh Joder, para la primera oleada Llevar todos estos materiales Es increíble, eh Mira la mascotilla Podemos subirnos algo de ataque Daño del corte Creo que estaría muy bien O el escudo ¿Dónde estaba el escudo? Eh... Creo que era esto, ¿no? Sí ¡Pum! 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 ¿Dónde vas, bobo? ¿Dónde ibas? Gente, estoy de buen humor hoy, eh Entonces, objetivo del vídeo de hoy ¿Vale? Que diréis Bueno, ¿qué piensas hacer hoy? Hay que encontrar la cueva de Halloween ¿Vale? Me encantaría encontrar la cueva de Halloween La skin de Halloween Y... Todo lo que tenga que ver con el evento Que tenemos... Eh... Activo ¿Vale? Hasta el... Es que no me acuerdo hasta qué día es Principio de noviembre, ¿vale? Tenéis una... ¡Qué creepy! ¡Hostia! Que creepy, ¿no? El ojo ese Creo que eso forma parte del evento de Halloween Oye, ¿por qué me está gustando tanto minar esta zona, tío? Quisiera... Perdón Me paro de cantar esa mierda ¡Basta! Vale Eh... Tenemos seis Por lo cual hay que aumentar el daño de la guarda, ¿no? De... Perdón, de esto Vale Desayuno con huevo Para Jerez ¿Cómo se activa el repelente? Vale Vale Vámonos ¡Clin, clín, clán, clúm! Da todo el miedo el ojo ese, tío No para de mirarte Coño Por favor, no me mires Vale, el repelente, tú Instale un tanque que genera un líquido repelente de monstruos Actívalo para esparcirlo por el exterior de la cúpula Y así retrasar la siguiente oleada de ataques ¿Cómo se activa, tío? Supongo que aquí, ¿no? Ah, vale Dándole ahí, ok La cúpula de espada está rota O sea El macho Pero demasiadas rocas duras, ¿no? En este mapa What's going on? Hierro Hierro, 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 hierro Y nos mejoramos el pico Let's go Qué locura, tío Demasiadas rocas duras Espero que estén todas aquí arriba Toma, mango Vale, mejorita del pico, ¿eh? Y de hecho voy a activar el repelente ya O sea, el pico, el taladro Porque no es normal lo que me está costando, ¿eh? No tiene sentido Vale Voy a seguir explorando un poquito por aquí Pim, pam Por aquí no hay nada Ok, let's go Por favor, encontrar más hierro sería crucial ahora Un poquito de velocidad de movimiento O algo de eso Más rocas duras Hola Cómo me gusta este juego, tío Es increíble lo que me gusta este juego Y es increíble también, gente La de visitas que tienen estos vídeos O sea, es una locura Muchas gracias Es de lejos La serie más vista del canal, ¿vale? Actualmente, en los últimos meses Hace un año era Isaac, ¿vale? Igual los vídeos de Isaac tenían 10.000, 20.000, 50.000 visitas Los que eran un poquito más clickbait Pero ahora mismo Que se ha equilibrado todo un poquillo Los vídeos de este juego son O sea, las visitas de este juego son una locura Todas tienen mínimo 10.000, 11.000, 15.000 O sea, que muchas gracias, de verdad, por verlos Por dejarte el like Porque eso lo viraliza más Ha llegado mucha gente nueva en el último mes Gracias a Dom Keeper Lo cual es maravilloso Y yo te juro que lo estoy disfrutando No es que lo estoy jugando por... Hostia, este juego me genera muchas visitas Voy a hacer muchos vídeos Es que va, como veis, traigo un vídeo Cada 3-4 días Pero lo disfruto como un crío O sea, de verdad Estoy ahora mismo disfrutando mucho el juego ¿Y sabéis por qué? Porque quiero ser una mosca Like, si tú también quieres ser una mosca Vale, capa azul, ya Bueno, puedo picar un poco más, ¿no? Bien, un poquito de hierro Vale, me tengo que volver Dejamos eso ahí Lo recogemos luego En esa partida quiero mejorar a tope El repelente, ¿vale? A ver qué tal esa vaina Mira el kiwi Haciendo el mal por ahí No Aumenta el tiempo que falta Hasta la siguiente olea de monstruos Esparce una neblina turbida Que garantiza a todos los monstruos Usa agua para sobrecargar tu tanque Para producir la siguiente remesa de repelente Con más rapidez Perdón Hay que subir esto Hay que conseguir cobalto Velocidad Vamos Se muere súper rápido la espada Es una locura Increíble, ¿no? Vale, luego voy a por ese hierro de ahí Hay tiempo Tranquilos Primera mejora, papi Un poquito de hierro por aquí Venga, es hora de irse Vale, ¿qué nos conviene con el repelente? Me gustaría El portal Siempre me gusta el portal Quiero el portal No me gusta nada El condensador El condensador puede ser lo único interesante que había ahí Es que a mí El ascensor No me gusta una mierda O sea, yo prefiero mil veces el portal Y además Nuestra máquina de repelente Funciona con agua Por lo cual el condensador No es malo O sea, hace buena sinergia Yo creo Gente, la técnica de Dos cuadros O sea, de picar cada dos cuadros Es buena, ¿no? Es la más óptima O sea, estamos picando bien, ¿no? Porque en los últimos comentarios no he visto a nadie Decir ¡Eh, estás picando mal! Creo que lo estamos haciendo bien Estoy grabando, ¿tengo audio? Sí, ¿no? Cobalto Gracias Bebé, te quiero Otro ojo Y más hierro, papi No, pero heavy No sé qué Henry Creo que deberías hacerlo Lo que sí tengo que hacer, ¿vale? Que tenéis toda la razón del mundo Es cuando me salga La semilla Plantarla en un En un nodo de recursos ¿Vale? Ya sea de cobalto De cobalto puede ser más óptimo Hierro también Vale Esto está aquí Muy bien Me da tiempo Me da tiempo a picar un poquito más Un par de cuadros Y hacer una mosca Me da tiempo a llevarme esto Me da tiempo Pero muy al límite ¿Me he calentado? Nah, estamos bien Estamos perfectos Me da tiempo a darles Me han hecho dañito El hecho de que sean muy rápidos Es muy difícil Reflejarles Son muy rápidos Y es complicado Que el reflejo De la bala Les dé Entonces Que habría que mejorar Hay que mejorar la apuñalada De cuanto antes Y la guarda Nos hay uno con huevo Esas dos cosas Estaría bastante bien Venga Dame recursos Papito Eso es Pide Y se te dará Y cobalto Otro ojo Bueno Y agua Vale Puedo activar el repelente Para recoger estos recursos A tiempo Hostia Me da miedo Los ciclos rápidos Osea Que los enemigos Sean tan rápidos Por los voladores Tío Es que los voladores Me pueden machacar Vale El repelente Me pueden hacer polvo Los voladores Vamos a mirar A la izquierda Y a subir Vale Con el pico Por ahora estamos bien No me hace falta más Quizá capacidad de carga Y poco más ¿No? Vale Me voy ya para arriba Que cantidad de ojos Que creepy Voy a abrir un poco más Lo que es el centro Para tener más espacio A la hora de ascender ¿No? Vale 16 Tenemos Pues hay que mejorar esto Los poletires reflejados Van más rápido Estos dos Esto Esto es fundamental Tío Yo creo Creo que es fundamental Es que los poletires reflejados Vayan más rápido Devolvérselos más rápido Porque se mueven Mucho Tío Los enemigos voladores Míralo ¿Qué tal? Vale ¿Puedo romperle El proyectil? Vale ¿Pero cómo le mato yo a él? Vale Fácil Como me gusta este juego ¿Qué? Perdonad por ser pesado Pero es que Diría que es mi indie favorito del año Estoy pensando Los indies de este año Que me han gustado un montón A ver si Dredge Aquel del barco Que era súper Oscuro Que subió hace unas semanas Hubiese salido este año La versión completa Posiblemente fuese mi indie favorito Pero Creo que Domekeeper Es mi favorito del año Con mucha diferencia O sea Hay claros contendientes Dredge Sería un contendiente Si fuese este año Kingdom 80 Sería también Un buen contendiente El de Displacimiento lateral Que eran los suburbios Los suburbios No, los metros de Moscú ¿Cómo se llamaba, tío? We were here No, we were here No No recuerdo, tío Era desplacimiento lateral Estilo Kingdom En los metros de Moscú Que desgraciadamente El desarrollador vivía en Ucrania Y creo que Bueno Ya no da señales de vida al hombre Espero que esté bien La verdad Pero el juego se pausó Por eso No sé, tío Creo que Domekeeper Es mi favorito del año ¿Cómo se llamaba aquí el juego, gente? O sea Perdona tú, ¿vale? ¿Cómo se llamaba aquí el juego, tío? No lo encuentro, eh No lo encuentro, eh Productos similares a Kingdom No lo recuerdo Ya me vendrá Empezá por W Doble, si no me equivoco Era como la saga Kingdom ¿Os acordáis de esta saga En la que tú eres un monarca Vas a un caballo Y te desplazas de izquierda a derecha Vas mejorando tu civilización Y te atacan por los lados Que hice series en el canal Un montón de ellas Pues hubo otro juego Que subí también un par de veces Que era igual ¿Vale? Pero eran los metros de Moscú Y el juego estaba increíble Y tu personaje tenía armas ¡La semillita! ¡Gente! Vale, vamos a plantarle a un nodo de minerales ¿Vale? Pues tu personaje tenía armas Tenías dos personajes Uno que tenía una escopeta, creo Y la otra tenía un lanzallamas Un ametrallador, no me acuerdo Y lo mismo Plantabas defensas Tienes diferentes tropas Ingenieros Zancotiradores Estaba genial Ponías también torretas Etcétera Y el juego era una pasada Y los enemigos eran mutantes Muy rollo Metro ¿Sabes? La saga Metro Y... Era increíble, tío Y le tenía unas ganas locas ¡Ay! ¿Qué estoy haciendo? Espérate Plantamos aquí las semillitas, gente Espera Espera La plantamos aquí O sea ¿Hará raíces ahí? He roto varios Varios... Varios de esos de minerales, tío Pero... Lo siento Estaba empanado Ah, no ¿Por qué era esto? ¿Por qué era esto? ¡Madre! ¡Para! ¡Me hace polvo! Casi me revienta, tío Vale Esos tíos pueden ser un problema grande Bien Y un chip, además Yo con todo esto lo puedo Mira, ha arraigado Vale, ¿me explicas cómo me voy a llevar todo esto? Necesito el teleport Me vendría De puta madre El reprende está casi listo, eh Estoy un poquito cagado con las oleadas largas, tío Rápidas, perdón Estoy un poquito cagado con eso, eh No puedo llevarme todo, tío No puedo llevarme todo Bueno, me da tiempo a activar el repelente y volver, ¿no? Por favor, que sea el teleport El teleport es increíblemente bueno El teleport es demasiado bueno Es lo mejor ¿Llegamos? Llegamos Llegamos, papitos Llegamos Lo voy a destruir No me interesa, tío Vale, tenemos 15 Prefiero la hoja larga, yo creo Me quería dar carga Poder llevar más cosas Lo espero Hoja larga Y... Vamos a subirnos la vida Que nos han hecho polvo Lo siguiente va a ser Capacidad de carga, yo creo Hay que ir equilibrando, tío Espada Y personaje Está súper lejos el árbol de los recursos, eh Pero... Puede que lo mejor sea cuando empiezas una run Dejar algo de material arriba, ¿sabes? Por si acaso Dejar un nodo arriba ¿Sabes? Voy a romper esto porque me da toque Ya Dejar un nodo por las zonas de arriba Por si te encuentras la semilla Que avanzas un montón y no la encontraste Pues... La minas, ¿sabes? Minas ese nodo que dejas hacia arriba A tomar por culo Rompo, luego rompo ese Vale Vale, creo que tiene un poquito más de vía también Esta OP Y... A pelear ¡Hostia, qué putada! Por favor ¡Muere, coño! Bien Mierda Me lo comí No ha estado mal, eh Tío, muchísimas piedras duras Qué locura ¿Verdad? Y eso que redujeron la cantidad de piedras duras Eh... Ligeramente Bueno, ligeramente No sé cuánto Pero las redujeron ¿Ves? Demasiadas piedras duras Qué barbaridad Podría ser un modificador, eh En el futuro Podría ser un modificador de dificultad alta En plan, piedras duras Todo el mapa son piedras duras Sería una locura, eh Arriba no hay nada, ¿no? No puede que haya algo ¿What? ¿Y esta curva aquí? Qué extraña esta curva aquí, ¿no? O sea, este resquicio aquí Esto es rarísimo ¿What? Esta configuración aquí es rarísima, tío ¿Sólo me sorprende a mí, o qué? No veo aquí a nadie alzando la voz Por esta... Esta minicueva Fíjate cómo hace la curva ahí Me vendría de puta madre el portal, tío Vale, vámonos No he conseguido casi recursos, eh Ha sido un poco mierda Este viaje Vale Vale Abriendo más espacio Vale Ah, pues con la tontería no llego, eh Joder Llego al puto límite con la tontería Coño Con la tontería casi no llego Hay que mejorar esto Vale Ah, bueno Y el repelente Hay que mejorar algo del repelente, tío Voy a poner el debilitar, yo creo Probémoslo, ¿vale? Joder Joder Vale Muerte ya, pesado Vale, ¿qué hacemos, chicos? Voy a buscar recursos por aquí, eh Bueno, por aquí no hay porque ya están ahí Roca dura, tío No paro de encontrar roca dura Qué barbaridad No paro de thinner No paro de querer No paro de harapias No paro de encontrar ricas Y no paro de encontrar roca觀 ¡Alto de encontrar roca花 ¡Cobalto! Esto es para curarnos, ¿eh? ¡Hierro! ¡Hierro! Bastante hierro. ¡Bien, coño de la puta madre! ¡Qué agüita! Dios, todo lo que hay aquí. Todos los recursos que hay ahí. ¡Madre de Jesucristo! Vale, creo que puedo activar el repelente para poder venir a buscar esto, ¿eh? Es que mira todo el viaje que tengo que pegar, ¿eh? De vuelta. También... Es porque no me he mejorado el traje. Si me mejora la velocidad y la carga, hago esto mucho más ágil y más rápido. Eso también se nota. Vale, para arriba. Es que apenas llevo siete y estoy sufriendo, ¿eh? Con carga de siete. Quisiera ser... ¿Quién no quisiera ser una mosca? Pregunto. Vale. ¿Puedo activarme...? ¿Qué es lo que quería hacer yo? Ah. Velocidad, ¿no? Me da tiempo, ¿verdad? Joder, que está lejos de narices. Pues igual no llego, ¿eh? A ver, voy más rápido que antes, pero... Debería poder llegar. Antes de la wave. Me quiero mejorar el traje. Un poquito más. Y luego el repelente. Quiero mejorar el repelente, tío. ¡Ah! Me cuesta. Vale. Regresión automática. Vamos, pues. Duración de la habilidad, 12 segundos. Retraso de oleadas, 0,30 ciclos. Venga. Venga. ¡Venga. ¡Venga! 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 Como me cuesta, tío Los voladores dan un porculo A ver Que malo soy, tío No Ah, que igual dispara Madre mía Qué paliza me acabo de comer Qué paliza me acabo de comer, loco Es que justo me han venido Con los que el... Esos enemigos Con la espada es complicado, eh Con el láser, no Joder, más roca dura Dios bendito, tío Qué cantidad de roca dura ¡Bien! Hierro, un poquito de hierro, vale Voy a terminar de romper esta piedra Porque si no, no puedo con el TOC Demasiada roca dura en este mapa, eh Demasiada, tío Una calentada, tío De rocas duras ¿Cuántas llevo? Ah, que no puedo llevar más Es verdad Es que tengo que mejorarme el traje Bueno, llevo siete Con que tenga uno De reserva Creo que me puedo mejorar la carga Y ya con dos de velocidad Y dos de carga Vamos bien un tiempo, ¿no? Nos centraremos en mejorar el repelente Vale Vale Vale, mejorar la carga es importantísimo Cierro por aquí, por favor Me haría feliz Volver a base con un poquito de hierro Bueno, mira Recogemos esto de aquí Vamos, ¿no? Hostia, llegaré Creo que sí que llego Un poquito al límite, pero Un poquito al límite, pero llegamos Es más, me da tiempo Flexeando Flexeando Igual me he calentado Vale Me debería mejorar la guarda, ¿verdad? La guarda un poquito más grande ¿Qué es lo que le di? Esto Pues habría que darle esto, ¿no? Aumentan más la velocidad de la hoja Y hace que rebote al golpear Y es más grande la espada, ¿no? La espada rebota en el borde Eso es bastante bueno, ¿eh? Aumentar el daño de la apuñalada Es muy bueno también Contra los catapultas Los enemigos catapultas con eso Para matarles de tres y no de De dos y no de tres Vale Estamos bien ¿Cómo puedo detener a las A las aves kamikazes, tío? Vale, creo que me hace falta Un puntito en taladro ya O me hace falta Simplemente hemos tenido Mala suerte Con la cantidad De putas rocas duras Que hay Bien, mira Un poquito de hierro aquí Marabella Qué marabella Uf 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 Hostias Aquí va a haber un montón Joder Cuánto hierro Y habrá hierro ahí En la maquina En la mata En la planta Uuuh Me va a dar de dos en dos Hermano Me va a dar de dos en dos Por haberlo plantado una de hierro ¿No? Qué lindo Vale, eso es una pasada Eso es una pasada Pero hay que Si tuviésemos más cerca La planta Aquí cerca Con la beta de hierro Cercana Habría sido increíble Tío Vale, ¿qué podemos darnos con esto? Un taladro, ¿no? Un taladro, tío Vale Vale, y creo que el ciclo El siguiente ciclo El repelente Lo voy a utilizar Para el siguiente Cuidado, no le demos a la máquina Vale, vámonos Bueno, podemos picar un poquito Antes de irnos Ya está, vámonos No quiero forzar Vale, vámonos Estamos bastante guay, tío Estamos bastante guay Voy a darle repelente Yo creo Y... ¿Esto qué era? La velocidad de producción De repelente Durante vale No, ¿qué he hecho? Quería activarlo Para que produjese más rápido Bueno Aprovechémoslo Total, da igual A utilizarlo ahora A utilizarlo después ¿Es lo mismo? Hostia, pues no No sabría que deciros ahora Que es mejor Si el repelente O el vergel El vergel Me pareció Increíble ¿Me podré llevar todo esto, tío? ¿Creéis que lleguemos? ¿Creéis que lleguemos? Si me llevo todo esto Igual es demasiado, ¿no? ¿Cuánto llevo? Llevo 10 A ver 1, 2, 3, 5, 6, 7 Llevo 12 Llevo 12 De hierro Sí, yo creo que llego Por esto Tenemos mando nuevo No sé si os lo dije El Wolverine Razer V2 La polla El mando, ¿eh? El mando es la hostia, chicos Me ha costado un puto riñón Vale 120 euros El mando de los cojones Lo piden descuento Más que sea Están un 90 De 120 a 90 Pero es increíble Hostia, he llegado Al puto límite Joder He llegado Al límite 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 Estoy por darme velocidad Me voy a dar Renta que flipas Vale Mejorarme la espada También sería óptimo Así se detiene Lo que tanquea Hola Lo que tanquea La cabrona Hola Uf Velocidad de movimiento Increíble también, ¿eh? Además que la velocidad de movimiento También acompaña Con la velocidad de la carga O sea Con la velocidad A la que cargas cosas Lo cual es worth it No sé muy bien Cómo picar esto Aquí No Ah, es una cuevilla Sin más, ¿no? Joder Qué mal repartido Está esto, tío Qué mal distribuido Está todo esto, ¿no? Es súper Raro Qué distribución Más horrible Vale Llevo un montón De cosas Supone que la mejor Que le dimos antes Es para Que lo El El repelente Se genere más rápido, ¿no? Hay que sobrecargarlo Con agua A ver Vale Ahora se genera más deprisa Ok 0,5 ciclos Sobrecargar tu tanque También prolongará Cualquier habilidad De combate repelente Que uses en la siguiente oleada La sobrecarga También aumenta El tiempo que falta Hasta la siguiente oleada De monstruos Eso está muy bien Eso está cojonudo Tres Me ha dado tres Qué guapo, tío Qué guapo, tío Vale Vámonos de aquí ya Me ha dado Tres recursos Tres hierros Qué guapo Eso, eh Está un pelín lejos O sea La hemos plantado Bastante lejos Lo cual me apena Pero qué guapo, tío Voy a quitar eso Porque me da toque verlo Vale Lo siguiente Me voy a mejorar Creo que es La carga No La espada Me voy a mejorar La espada O la guarda La espada O la guarda, ¿vale? Y el rebote Que cuando toca Aquí a la derecha O a la izquierda Pum Rebota, ¿sabes? Y así no pierde la velocidad De la ondulación ¿Por qué wave? Vamos ¿Cómo defiendo esto, tío? ¿Cómo defiendo eso, tío? Casi pierdo, eh Espérate 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 Madre mía Son muy jodidos Esos bichos, tío Que necesito Necesito la apuñalada Matarle de una sola apuñalada Vale, un poquito de cobalto Gracias Si te mejora No hay nada en el centro aquí Vamos a llevarnos esto Venga Y activamos el ciclo Otro chip A ver que nos vas a dar No quiero ni a crocapín No quiero el ascensor El portal Un poquito tarde también el portal Pero vale O el láser O sea Portal o láser Yo creo que ambas cosas Estarían guapas Ambas estarían bien Creo que aquí Explosivo No quiero absolutamente nada, tío Paso, tío No quiero nada Espera Coño Voy demasiado cargado Voy demasiado Cargado Vale que he salido al centro Es donde más espacio hay Y luego recto Hacia arriba Que no me vengan más bombarderos, tío El ave esa Que se mueve y dispara Es chunguísima, eh Qué chunga es Creo que tengo que mejorarme la guarda, eh Vale Vale, se acabó ya el repelente Pero se va a generar rápido, ¿no? Está sobrecargada la máquina Vale Vale, eh Guarda, yo creo Sí Y lo siguiente creo que va a ser daño Sí Es la última mejora de daño Es la última, ¿no? Velocidad Oh, esto Puñalada más rápida Daño de puñalada más 40 Velocidad de retracción más 500 A ver, un momento Velocidad de salida más 100 Daño más 40 Alcance más 1500 Aumentar el tamaño de las puntas de flecha Daño de puñalada más 10 Bueno, sé cuál es mejor, eh Fuerza de puñalada mejorada Y capacidad de guiar la espada en pleno vuelo Apuñal más rápido y más a menudo Prefiero esto Sí Vale Está muy bien, eh Más guarda Y ahora puñalo con más fuerza Lo cual me va a venir genial Seguimos Eh, aquí puede haber algo En el centro No hay nada ¿Hay recursos aquí? Joder Qué rápido da eso, ¿no? No se anda con tonterías Mira, aquí hay hierro Vale, me voy ya Luego seguimos No se anda con tonterías Esa planta, eh ¿Te da 3 cada ciclo? ¿Cada ciclo? ¿Cada dos ciclos? Vale, me quito esta mierda de medio Vale, vá, 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 vá Vámonos Vale, vamos cojónudo De hecho puedo darme No puedo darme nada ¿Me puedo dar esto? Ah, me falta uno, tío Uff Esto es increíble ¿Cuánto cuesta lo de rebotar? 16 No, mentira ¿Cuál es el rebote? ¿Era esto? No Ah, igual no se lo he dado Lo del rebote Ah, era esto Coño, soy gilipollas Vale No le he dado Bien Tremenda mejora, eh La apuñalada Tremenda mejora, tío 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 ¿Y este hierro de aquí? ¿No es como poco hierro esto? ¿O ya recogí de aquí? Creo que sí A ver si hay más hierro por aquí Cerquita de la zona central Aquí hay hierro Justo al lado de la zona central ¡Qué maravilla! Justo en todo el descenso ¡Qué rico! Vale, con eso puedo tener... Esto Y hay que darle esto ahora Vale, repelente Vamos a recoger todo este hierro No puedo moverme ¿Cuánto llevo encima? 5, 11 La apuñalada quita más Más 90 ponía O sea, creo que puedo guanchotear cualquier bicho Con la apuñalada Las catapultas y todo eso Lo cual es una pasada Y con todos estos recursos Bomba en la punta Daño a la bomba más 30 Tiempo de espera entre extensiones Lo de la bomba, tío Puede estar guapo, pero voy a darle Esto Daño a la espada electrificada Bomba en la punta Bomba en la punta, ¿no? Ya podemos rebotar Y esto era Los proyectos de energía reflejada son explosivos Vale, creo que aquí ya tenemos Más o menos Todo, ¿no? La espada creo que está ya Perfectamente ya a tope O sea, no me hace falta dar más por ahora Ahora lo que voy a mejorar es El traje Y el repelente Terminaré con el traje Y el repelente Uno de taladro Más Porque ya a partir de aquí Va a costar un poquito Qué rico, papi Vale, todo lo que hay aquí Qué rico, papi Mira todo lo que nos dejamos ahí ¿Me doy mejora en la carga? Sí, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta la siguiente mejora en la carga? Una barbaridad, ¿no? Tío, quiero que me salga la cueva nueva Quiero ver la cueva nueva Que desbloquea la skin Una coña Tira para arriba ¿Había recursos aquí? En la planta No Ya los recogí, ¿no? Vale, vámonos Me encanta el rebote, tío Yκε Getting ¡L Wow! ¡Si! ¡Ya los recogí, tío! ¡Soy! ¡ gebote! Nice Seguimos Continuamos Por aquí había recursos, ¿verdad? Que me los he dejado Muchísimos Qué pena dejarme unos pocos, pero bueno Bueno, voy a dejarme otro Voy a dejar tres, perfectamente Vale, para arriba Voy a quitar esto que me da toque Pero genial El tiempo Voy sobrado, loco No te das cuenta que voy sobrado Tendremos repelente aquí ¿Mejora la carga? Sí ¿Me da? ¿He traído suficientes? No he traído suficientes Buen túnelcito central, ¿no? Está lindo A ver, seguimos un orden o no Los putos ojos esos Pero no encuentro la cueva, tío No encuentro la cueva, tío Igual tendré que jugar varias runs, ¿eh? Es aleatorio Supongo Bueno, yo la skin no me la quiero perder Ni de coña Ya te lo digo, ¿eh? La skin no pienso perdérmela Ni loco Aumentar aún más el tiempo en falta Siéntale a de monstruos Venga Tengo repelente, ¿eh? Y lo pienso activar Voy a subir a activarlo ya Y miramos un poquito más No hay ninguna prisa Logres bloqueado A tu ritmo A ver, ¿qué logres hacer? Retrasa una oleada De más de 5 0,5 ciclos De puta madre Vale, he minado esto mal Pero bueno Es difícil mantener la La constancia De 2x2, ¿sabes? La uniformidad Es complicado La conseguí La conseguimos Tenemos la skin Tenemos la skin Y aquí también hay hierro, ¿no? Wow Vale, la siguiente Hay que hacer así La conseguimos, chicos Conseguimos la skin Qué guapo, ¿no? Hacedlo, ¿eh? Si tenéis el juego original Si no lo tenéis Gente Si no tenéis el juego original Tenéis abajo un código ¿Vale? De mi cuenta de Gamiibo De mi enlace de Gamiibo Está a 10 euros en Gamiibo ¿Vale? En Steam está como 20 Y en Gamiibo lo tenéis a 10 Enlace en la descripción Entráis ahí Además ponéis mi código Herrier Que te da un porcentaje extra Y lo compráis por ahí 10 pavetes Hacedlo para que consigáis La skin de Halloween Para que no la perdáis Vale, yo quería mejorarme La carga, ¿no? Voy a por los 3 de hierro De la planta Rápido, rápido Vale Voy sobrado, ¿no? Sí, vamos a bradetes Ole, quería esto Vale ¿Qué pensáis de mi obsesión Con romper los bloques? Vale Lo he hecho un poquito como el culo, ¿no? Creo que lo he jugado un poquito como el culo Pero bueno Más hierro Es una locura, ¿eh? Plantarlo En esta En mineral En la de locos Oleada nueva O sea, zona nueva, ¿no? No puedo ya con tantos materiales No puedo con tanto Hay que entregar esto Y venir a por eso Voy a abrir camino Qué divertido Qué divertido es cuando llegas a late En este juego En late game Esto es late game ya En cuanto a mejoras Es súper divertido, tío Llevar tantos materiales Moverte tan deprisa Romper todo tan rápido Matar las oleadas tan fácilmente Llevo exactamente 5, 10, 15 Llevo 18, creo Bloques Me parece que llevo 18 Vale, voy a ir a toda hostia O sea, voy muy rápido Me cuesta controlar un poquito el personaje Más hierro Ole, ahí, ¿no? Todo lo que hay ahí Vale, para arriba ¿Dónde es? Para acá Bueno, ya viene la oleada ¿Tan rápido? ¿No me da tiempo a retrasarla? No Creo que lo guardaré para la siguiente Teletransportador Bueno, mejor que nada Vale, vale, vale Eh, teleportar recursos Vale 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 Salio regular Ah La siguiente capa Ya es la de La de la reliquia Creo que sí, ¿no? Por aquí no Vale, pues por ahí no Esta creo que es la de la reliquia Esta creo que es capa de reliquia ya, eh Espérate Lo recurso Lo recurso esto Así es mucho mejor Ay, tiene que haber esquivado el repelente Vamos, a ver пом Lo que hay que hacer Que le haancies Un plan Un plan ¡Ojo! ¡Otra mascota! Esta es otra mascota, ¿no? Tenemos el kiwi Y creo que hay un gato también O eso me habéis dicho Esta creo que ya es capa de super reliquia Esto es una puerta Sí Sí, esto ya es capa de reliquia Joder, como voy de rápido ¡Qué barbaridad! Un poquito follado para arriba 14 Me puedo mejorar Las palectrificadas Más vida Es que Alcance El repelente Podemos mejorarlo a tope Y ya, ¿no? Taladro Si consigo más hierro Pues taladro, supongo Pero esa última mejora del taladro Casi nunca hace mucha falta, ¿eh? Bueno, para piedras duras de este nivel Otra puerta Para las piedras de este nivel Pues sí hace falta, pero Otra puerta Ah, no Esta es la super reliquia ya Que utiliza la super relación Así es un poquito website Facebook Pero yo quiero hierro ¿No hay hierro en ninguna parte? Aquí hay hierro Aquí hay hierro Eso quería yo Un poquito de más de hierro ¿Cuánto llevamos? Por ahí media de run, tío Bueno, las runes de este juego son largas de por sí Tiene que haber un montón de recursos por ahí, ¿eh? Más hierro ¿Ahora sí me da tiempo? No, no me da tiempo mirarlo todo ni de coña Es roca dura Uf Por lo que hay Vámonos de aquí Vámonos de aquí Mira el gatete El gatete, qué lindo Tiene los 17 recursos Taladro no estaría mal, ¿no? Duración de la habilidad 70% de ralentización Ha roto, ¿eh? Pero jugué un poquito mal, ¿eh? Un poquito mal Pillamos dos recursos, chicos Antes de la superrelequia Sí, ¿no? Vale, suelta todo ahí ¿Qué coño? Acaba de explotar todo, ¿has visto? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Ha explotado todo What the fuck Espérate que no hemos hecho una cosa Estoy haciendo Sobrecargar esto, ¿vale? Y Estaba pensando en ir a por el hierro que había arriba El hierro que me he dejado, ¿sabes? El de la planta Más hierro Madre Vale, vamos a ponerlo aquí Wow, todo el hierro y de aquí abajo No 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 Vale, se acaba azul ya final ¿Dónde está la planta? Ahí 20 Nunca le he dado la última... La fuerza de taladro 4 Nunca se la he dado, ¿eh? Vale, voy a activar esto Y terminamos abajo El kiwi y el gatito Mira el gatito aquí abajo Míralo, míralo, está ahí Qué lindo Vale Ahí, termina Cobalto, nice Esto es la base ya Estamos en el fondo Esto es el fondo ya ¿Es la última puerta? Puede ser Esta es la última puerta Hostia, el busteo de velocidad Vamos, vaya Lo que faltaba, ¿sabes? Pues creo que lo tengo todo ya Tenemos todos los recursos ya, ¿no? Aquí no creo que haya nada Ah, mira, cobalto Ya está Tenemos todos los recursos del mapa No hay literalmente nada más Me puedo ir con esto Se ha roto, tío Se ha roto, tío La velocidad a la que voy Me ocurre como subo Mundo submarino Mando un logro A ver Produce 10 de agua Con el condensador En una sola sesión Tengo 39 Voy a darle el último Ah, que hay otro más Fuerza de taladro 193 con 60 Pero ese ya no se lo puedo dar Ese es imposible Porque ya no me llegan los recursos 193 What the fuck Media maratón Me están dando Mil logros Recorre la distancia equivalente A la mitad de una maratón En una sola sesión No Repelente completado También Hemos maxiado también El repelente Y me quedan 5 puntitos Que podemos dárselos Yo que sé No le he dado nada a esto Ya estaría, ¿no? ¿Qué otros logros hay? A ver si los puedo completar aquí Chicos Desbloquear todas las habilidades De combate del escudo Vale A ver ver todos los logros Logros mundiales ¿Cómo puedo ver los logros Que me faltan? Ver todos los logros Vale Desbloquear todas las habilidades De combate del escudo Dale 10 premios A Broca King En una sola sesión Recuperar la reliquia En 20 minutos o menos Eso es un mapa pequeño Puede estar fácil Consigue un multiplicador De prestigio de 10 Gana una sesión de prestigio Con 1000 puntos o más Consigue 200 de prestigio En una sola oleada El prestigio me da una pereza Acumula 80 recursos En el ascensor Usa 15 cargas explosivas En una sola sesión Detecta 15 recursos Con la sonda En un solo ciclo Realiza 10 conversiones En una sola sesión Desbloquea todas las habilidades De combate del repelente Ya está, ¿no? Ya he desbloqueado Todo el repelente Haz que el ascensor Transporte 200 recursos En una sola sesión Gana 10 sesiones Y los detalles De cada... Vale Y me quedan 5 logros ocultos Que no sé lo que son Pero... Ya tengo todo lo del repelente, tío Ah, nos falta alguna habilidad nueva Que no... Hay que desbloquear algo nuevo Seguro Hay que desbloquear algo Con el repelente 100% Vale, pues ganamos esta oleada Y vamos a por la super reliquia Vale, y acabamos ya Total, no hay nada más que hacer No le doy No le doy No me cuesta dirigir el láser, tío El láser La espada cosa de la esta Hay que desbloquear algo Tío Ya están, vámonos Se acaba la partida 19 oleadas Está bastante bien No tengo recursos para nada, ¿no? Vamos 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 Me lo paso, ¿eh? Me lo pasé Me lo pasé Bien Bien, coño Mira el gatito Está como arañando, ¿no? Nueva mascota desbloqueada Nueva skin desbloqueada Y desbloquearemos un nuevo elemento Marchitar Marchitar Esto es el repelente La habilidad que nos faltaba, ¿no? Nueva habilidad de combate Debilita a todos los monstruos Ah, debilita a todos los monstruos presentes Lo que reduce de inmediato la salud que les queda La tercera skin, ¿eh? Qué guapa La conseguimos Y tenemos el gatete Tengo el gatete Tengo el gatete En fin, chicos Un pedazo de roo Deja tu like Suscríbete si no lo estás Y nos vemos en el siguiente, ¿vale? Chao Chao Chao